Tensión en el Barcelona, y es que luego de que el equipo blaugrana quedara eliminado de la Champions League, sin opción para poder clasificarse al Mundial de Clubes, entre el vestuario se ha dicho que inclusive el tema de Jules Koundé habría remetido contra las declaraciones de Ikaí Gundogan, ya que afirma que si se pierde, se pierde en equipo y en lo colectivo. Esto tras las declaraciones de Gundogan, quien manifestó que el tema de Ronald Araujo al hacerse expulsar fue algo fatídico para el jugador. En la NBA, el equipo de los Lakers de Los Ángeles se clasificaron de manera directa a los playoffs, gracias a un LeBron James, luego de ganar 110 a 106 a los Pelícanos de Nueva Orleans. A 100 días de que llegue los Juegos Olímpicos de París 2024, el presidente Emmanuel Macron se siente algo preocupado, y es que habrían instalado ya el plan B y C, ante la determinación de posibles manifestaciones, inclusive ataques, allá en la sede parisina. Si tú quieres enterarte de esta y más información, te invito para que visites cada una de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y X como RR Noticias.